muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a perfumología en el vídeo de hoy voy a cargarme voy a destrozar el tag en el que me mencionó mi amigo Gio de Gio Perfumes y la idea original creo que era de Rafa de The Parfum Gallery la idea consiste en seleccionar cuatro perfumes para cuatro casas cuatro marcas distintas cada perfume ha de corresponder o ha de ser más apto para una estación del año en particular pero todos los perfumes seleccionados tienen que estar hechos por el mismo perfumista después de intentar la cuadratura del círculo con los perfumes de mi colección y ver que no había manera de agrupar cuatro perfumes que tuvieran estas condiciones que reunieran estas cualidades he decidido cambiar un poquito el tag hacerlo un poco a mi medida de manera que lo que he hecho ha sido escoger a dos perfumistas a Jack's Polish y Olivier Polish y más o menos adaptar el tag tal y como me ha venido bien y vamos que la idea original me la he cargado que os voy a hablar de cuatro perfumes de los que me apetece hablar y poco más empezando con la selección del perfume para verano blue de chanel de Jack's Polish es es la elección más fácil de toda esta lista es un perfume del que ya se ha hablado infinito no hay nada más que añadir sobre esta composición os dejaré el vídeo con la etiqueta con el vídeo que le dediqué en su momento es una composición sin pretensiones que gusta a todo el mundo y que está muy bien ejecutada muy versátil y que huele muy bien poco más que decir el siguiente perfume también de Jack's Polish podía haberlo escogido también en para primavera pero he querido que sea la opción para otoño edición blanche de chanel esta es la este es el edt concentré no es el de parfum este es un perfume que huele muy bien que tiene un hándicap que no es baladí que le resta bastantes puntos en mi opinión y es que dura muy poco es un perfume elegante es un cítrico con mucha clase tiene una nota de vainilla que creo que es lo que le da ese cuerpo y lo convierte en un perfume muy apto para primavera u otoño una opción muy recomendable pero como digo con el hándicap de que la duración y el rendimiento en general dejan bastante que desear y ahora vayamos a comentar el perfume de invierno minute in Paris de Olivier Polch para Van Cleef & Arpels es un perfume espectacular de hecho Olivier Polch creo esta composición junto con otra perfumista que os voy a dejar el nombre aquí abajo y que ahora se me ha olvidado es una muy buena composición la reseñé en su momento y lo único que tengo que decir aunque ya lo dije en su momento pero que me gustaría postillar es que no merece la pena pagar las millonadas que se piden por este perfume muy buen perfume muy elegante atalcado con una nota de cuero té muy muy sexy muy bien hecho el frasco también es precioso pero no quiero ayudar aquí a crear un hype desmedido por un perfume que ya no se hace aún así grandísima composición de Olivier Polch y para acabar el vídeo el mejor perfume el que más me gusta de entre todas las composiciones que he mencionado en este vídeo y que es mi elección para el perfume de primavera es esta joya de Olivier Polch es 1957 que reseñé hace no mucho y que me parece la esencia de Chanel embotellada es una maravilla de composiciones muy elegante es unisex tal vez ligeramente femenina pero no tanto como para que no diga que la probéis todos si queréis un perfume que sea ante todo elegante que tenga muchísima clase que esté muy bien hecho y que huele increíble esta es una opción maravillosa que además no está masificada no es un perfume del que se hable demasiado y como digo de toda esta lista el que más disfruto es 1957 y poco más a decir muchas gracias a ver muchas gracias Giotto y haberme puesto en el brete de hacer la selección y haberme obligado a cargarme el tag pero hacer este tipo de tags de selecciones siempre resulta divertido espero que os haya resultado entretenido y lo dicho ya me dejaréis los comentarios aquí abajo si os apetece decirme algo y nos vemos en la siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima y